Ajá, y volviste, tú no era la que te había sido y que para olvidarme Tú no fuiste la que apostaste a no volver conmigo Quisiste echarme en largo el camino y con palabras nadie tira al olvido No solo el fuego quema y deja huellas No soy hielo y ni soy fuego y también dejo huellas Y así que, vuélvete a ir, engreída de mi vida, orgullosa de mi alma, orgullosa de mentira Yo sabía que eras de luna, yo sabía que regresabas Y así que, vuélvete a ir, porque me fuerces la boca, porque me fuerces la cara Lo que quieres es que corra, alcanzarte como un loco y por mí te quedas guapa ¿Dónde estás? ¡Gracias!